Bueno, bendiciones hermanos, buenas noches. Hay tantos testimonios en mi vida, pero voy a contar uno porque me pasó aquí en Estados Unidos. Yo vine a esta nación en el 2018. Ya tenía un año de casada con Daniel. Pues cuando yo me vine para este país, yo le dije al Señor, yo voy a este país. Allá dije, todo en Honduras, soy de Honduras. Pues allá dije, mis hijos mayores, dije, mi nieto, toda mi familia entera. Entonces yo le dije al Señor, porque mi esposa aquí vive, aquí reside desde hace más de 30 años. Entonces yo le dije al Señor, si yo me venía a Estados Unidos, yo me venía, pero si él se venía conmigo, si él me respaldaba, si él me iba a ayudar a salir adelante en esta nación, no conocía nada de la cultura, ni idioma, ni nada. Entonces él me empezó a dar palabras y una de las palabras que el Señor siempre, cuando nos casamos, él nos bendijo con la bendición sacerdotal, la bendición pues que el avivamiento tiene. Y cuando yo me vine, yo le dije que él necesitaba una palabra de confirmación. Y en la iglesia que yo asistía, mi hermano, ese domingo que a mí me despedían de la iglesia que yo asistía en Honduras, él dio la bendición sacerdotal. Entonces yo me vine con esa bendición sacerdotal, creyendo y confiando en el respaldo que Dios estaba aquí conmigo, que venía conmigo para esta nación. Cuando vine para acá, a los tres, creo que eran como cuatro meses, yo salí embarazada, pues yo ya vengo embarazada, estamos hablando como de 42, 41 años, ya, ya, grandecita. Entonces, ¿cómo se llama? Yo perdí el bebé, perdí ese embarazo. Cuando yo fui a consulta, me dice una doctora, pero me dice, a ti no te conviene, me dice salir embarazada, me dice, porque tú no eres compatible con tu esposo, me dijo. Porque si tú sales embarazada, me dijo, tú puedes tener, me dijo, un niño con síndrome de Down. Así que no te recomendamos, me dice que tú salgas embarazada por tu edad y me empiezas a decir, las declaras palabras a esa mujer. Pero yo en mi mente rechazando, anulando y cancelando todas las palabras que esa mujer me decía, va. A los siguientes meses, yo caí muy, muy grave, estuve 75 días con un sangrado terrible, terrible un sangrado. Cuatro veces mi esposo me fue a hospitalizar en emergencia, no me encontraba en absolutamente nada. Y orando, yo clamando, pidiéndole al Señor que me ayudara, pidiéndole al Señor perdón por todos mis pecados, por mi falta. Y en esa cara de esa condición, yo declaraba la palabra de esa mujer del flujo de sangre. Y yo me aferré a esa palabra, pues, y el Señor, pues, movió a una amiga, trajo a una señora. Y, pues, la señora, mi problema era que a mí se me bajó la matriz. La tenía baja y se me dobló la matriz, se dio vuelta mi matriz. Entonces, pues, el Señor, de una manera maravillosa, pues, el Señor, pues, ahí me recuperó. Pero yo seguía como con malestar, me sentía mal y no me recomendaban el embarazo. Pero mi esposo, al avivamiento de Manuel, lo venía escuchando hace años. Entonces, en ese año, 2019, si no me equivoco, el pastor Ezequiel, creo que ahí donde vinieron todos los pastores de allá de Ecuador, vinieron a celebrar un aniversario, entonces me dice a mí, mi esposo, mira, me dijo, viene la gente de Ecuador, yo tengo deseos de ir, yo los quiero conocer a ellos, quiero ver si el Señor nos da una palabra allá, me dice. Yo, la verdad, que no conocía nada del avivamiento. Entonces, bueno, yo le dije, yo te acompaño, le dije. Y exactamente nosotros llegamos, donde el pastor Ezequiel, a su casa, ahí estuvimos, sin yo, sin mi esposo, ni yo, no conocíamos nada a nadie. Ni del avivamiento no conocía a nadie. Cuando nosotros llegamos, nosotros llegamos exactamente el día de nuestro aniversario, que fue en el mes de diciembre. Y estábamos cumpliendo dos años de aniversario. Cuando estábamos en administración, en oración y todo, vino, bueno, empezaron a orar, vinieron varias personas, se acercaban, ¿verdad? El Espíritu Santo los acercaba, y en eso el pastor Ezequiel vino hacia mí. Era mí, no me conocía ni yo, ¿verdad? Pero él vino hacia mí, y fue el único que oró por mí, y me dijo él, ¿Quieres tú pedirle algo al Señor? ¿Qué quieres que el Señor haga contigo? Me dijo. Yo le dije a él, yo perdí un embarazo, yo he estado enferma, yo necesito ser sana, necesito que el Señor me dé un hijo. Deseo un hijo de mi esposo, un hijo de mi matrimonio. Entonces el pastor Ezequiel puso su mano, él oró por mí, él declaró la palabra, pidió al Señor la sanidad, ¿verdad? Y que Dios nos bendijera a nosotros, él pidió la bendición, que nos bendijera como matrimonio, que nos diera un hijo. Eso fue en diciembre. Entonces, en febrero, yo tengo la noticia que yo estoy embarazada. ¿Y cómo recibo esa noticia yo? Cuando yo estoy en el zoológico de Houston. Yo miro hacia abajo, miro como aquí en el zoológico de Houston, hay paredes, hay piedras como rayadas, la gente pone nombres y cosas así. Pues cuando yo vuelto a ver hacia abajo, yo miro el versículo de 1 Samuel, cuando a Ana se le concedió tener un hijo varón. Y cuando yo leo eso, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo estaba embarazada, que iba a tener un hijo varón y apenas solo tenía creo que como tres semanas de embarazón. Y ahí supe que él se llamaría Samuel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahí doy gloria a Dios, porque eso sí, hermano, yo empecé a creer en la palabra, empecé a ungirme. Yo empecé a ungir mi vientre a declarar, porque yo rechazaba aquella palabra de esa mujer que merecía, porque yo ya tuve a Samuel de 43 años. ¡Santo! Y para la gloria y para la honra de Dios, aquí está Samuelito. ¡Sanito, hermoso, precioso! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Un niño gozoso! Y que le puedo decir, pues que imagínese qué coincidencias de la vida Venimos de nuevo al avivamiento y aquí está pues nuestro Pastor Ezequiel. ¡Aleluya! ¡Es de ti creamos la palabra! ¡Que les puedo dar el testimonio, verdad, de que Dios es fiel y que Dios concede los deseos del corazón! ¡Amén! ¡Así bien, estamos muy agradecidos por mi esposo! ¡Gloria el Señor! Realmente de que Dios nos trajo, yo le conté, yo llamé al Pastor Ezequiel porque mi esposo empezó con ustedes primero y de ahí pues yo ya hablé con ellos para saber cómo estaba el avivamiento, pues ya que estamos, para la gloria y honra del Señor. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito ser el Señor! ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Santo a su nombre! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Y que Samuelito sea muy bendecido! ¡Y ya pronto vamos a conocer a Samuelito personalmente! ¡Sí, pronto, pronto lo vamos a conocer! Bueno, mis hermanos, eh...